Sin duda, señores, esto de la intelectualidad da para muchos capítulos. Yo voy a tratar de reducirlo lo más posible, pero tendremos que seguir hablando sin discusión de ningún tipo. Como dije en el capítulo anterior, esta inmensa verdad de que los intelectuales son seres humanos a veces se nos escapa. Y es que la primera necesidad de todo ser humano es su manutención. Y su manutención está relacionada con la obtención de recursos materiales. Luego entonces, de una forma o de otra, todo intelectual siempre estará necesitado de su manutención, es decir, de su entrada económica que garantice su supervivencia como ser humano. Y es ahí donde puede comenzar y de hecho comienza a flaquear la independencia intelectual. Una vez que la persona necesita comer para vivir, lo más probable es que salvo las coyunturas que han existido realmente, y vuelvo a repetir, que son precisamente las personas descoyantes que han roto con todo y que por regla general son perseguidas, etcétera, etcétera, por sus ideas, la mayoría sencillamente se subordinará cayéndole atrás al plato de lenteja. Disimulado de una forma o de otra, dicho de una forma o de otra, eso es una realidad casi innegable y casi universal. Siempre repito, el casi existe porque hay figuras muy dignas que han demostrado todo lo contrario. Es decir, que por su valor personal y el respeto a la verdad han logrado sobreponerse a su temor y sus necesidades y han roto con todos esos gemas para llegar a metas y cotas superiores en la escala humana. Esas personas a veces son reconocidas y a veces muy por el contrario son deliberadamente desconocidas porque sus ideas estorbarían demasiado. No es la primera vez que vemos internet, libros borrados completos, opiniones borradas completos, gente que realmente vale mucho más del valor que socialmente han recibido y que sin embargo usted lo ve minimizado o en una esquina arrinconados. Gente que han sido perseguidos, gente que han sufrido cárcel, gente que han estado presos por no aceptar las versiones oficiales y hoy día en especial se da mucho esto en eventos especialmente históricos donde hay gente llamada revisionistas y yo no discuto su razón o no razón, no estoy analizando esto, estoy solamente puntualizando en el hecho de que siempre y en democracia tendrían el derecho a decir lo que sea y a revisar lo que les parezca y sin embargo por revisar están siendo perseguidos. Vuelvo a repetir, no estoy avalando sus puntos de vista, estoy avalando su derecho a decir lo que piensen y cómo lo piensan y esto por supuesto sin persecución de ningún tipo. Pero lamentablemente ni siquiera en democracia eso se está dando. Cuando un tipo de edad pisa callos o dice exactamente lo contrario, lo que hay que decir o lo que la ceñita establece o los semáforos y las luces de colores están indicando, bueno pues sufre sus consecuencias aún en democracia. No hablemos ya de los totalitarismos que es absoluto. En democracia donde se quiere disimular ese problema, pues aún ahí existe el problema, mejor retocado, pero existe el problema. No hablemos ya entonces de, bueno, las formas más tradicionales de persecución. Es decir, digamos que en la Edad Media la Inquisición se hizo famosa por perseguir a los disidentes. Y está claro, es decir, y la argumentación era que estaban contra Dios, en pecado, etcétera, etcétera. Bueno, y la condena, bueno, por supuesto, la más terrible de todas, que es ser quemado vivo en una hoguera. Es decir, disidente en la Edad Media representaba ir contra el cristianismo y por lo tanto estar en pecado mortal merecedor de morir de la forma más horrorosa o una de las formas más horrorosas que la humanidad pueda haber concebido, es decir, ser quemado vivo. Por supuesto, eso busca aterrorizar a la población. Es decir, la idea, la idea está en sencillamente terminar con la discusión y a través del terror acabar con toda forma posible de disidencia. La Edad Moderna, como bien dijo Bortaire, bueno, es una cosa increíble, pero no ha sido mucho mejor. En realidad, todo está mejor disfrazado. Pero la gente que ha sido perseguida en este mundo ha sido perseguida de verdad. Y bueno, entre las grandes formas de persecución, además de la muerte o el asesinato político, están los mecanismos psicológicos. Es decir, se han inventado toda una serie de palabritas, etcétera, etcétera, toda una serie de concepciones a través de la psicología para que una persona que disienta pueda graciosamente terminar en un manicomio el resto de sus días. La Unión Soviética era famosa desde el punto de vista de que se decía que incluso el sistema establecía que, dado que disfrutaban de un sistema tan perfecto, aquel que no aceptara tanta perfección, la única explicación que habría era que estaba realmente loco y por lo tanto merecía estar en un manicomio. Cosas como esa, no vamos a decir que la cosa fuera exactamente así, pero más o menos en ese corte. De todas formas, la palabrita paranoia, que puede existir realmente en casos extremos como un verdadero mal psicológico, pero que ha sido más que utilizada. La palabra loco, estrictamente como lo ven, eso se lo tiran los políticos a la cara unos a los otros. A Donald Trump lo están acusando de loco, no sé qué tiempo. Y no quiere decir que Donald Trump no tenga unos puntos de vista específicos sobre la sociedad que chocan y son la razón de esas acusaciones. Quiere decir sencillamente que hay una mecánica establecida que cualquiera que se salga de los parámetros inmediatamente le empiezan a tirar todos esos ruedazos por la cara. Y la cosa no es tan benéfica, no vamos a no ser tan ingenuos. Es decir, todas estas acusaciones pudieran, en casos extremos y en casos de conveniencia, llegar a materializarse. Y decir una persona que se salga demasiado de los patrones que se pretenden mantener, pues sencillamente terminar graciosamente un manicomio. En democracia incluso. Porque ya les digo, vemos que está jueguito contra Donald Trump, de que si Donald Trump es loco, que si Donald Trump no sé qué. Las descalificaciones estas tienen un claro objetivo, que es dejar la puerta abierta para un encauzamiento en esa dirección. En estas circunstancias, señores, y dado que la vida real existe, el ser humano real existe, no el ideal que se nos pinta después en las biografías de los famosos, etcétera, etcétera, sino lo que realmente fueron esa gente. La cantidad de veces que flaquearon, la cantidad de veces que tuvieron problemas, la mayoría de ellos. Porque cuando uno ve las biografías ficticias, lo ve todo en color de rosa. Pero cuando usted profundiza y busca las biografías reales de casi todos los próceres, lo que encuentra son palas y palas de mierda. Muchas veces. Incluso a veces en los que consideramos más inmaculados, esto no falta. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a asumir que la gloria estuvo por encima de las malas memorias y que por lo tanto se justifica las alabanzas aún en aquellas personas que tuvieran casi que el 50-50 en cuanto a virtudes y defectos. Lo cierto es que, como decíamos, todas estas gentes son seres humanos y luego entonces la mayoría de ellos siguen el gran consejo natural. Aposentarse, posicionarse y no enfrentarse. Y a veces en determinadas circunstancias pudiera ser que parezca como que se enfrentan pero sin enfrentarse. Que digan pero sin decir y que hagan pero sin hacer. Eso es muy común en este mundo. Así pues, cuando una persona, un intelectual, estuvo sumergido en una situación dictatorial, etcétera, etcétera, señores, no esperen en ningún momento que su vida sea un cristal. Seguramente tuvo un embarre, tuvo 10, tuvo 100, quién sabe cuánto. Fue el consorso, por ejemplo, cuando estos muchachos que se querían ir del país y cogieron una lanchita en regla, fueron fusilados, que se hizo una petición a los intelectuales. Y la cantidad de esa gente que firmó porque fusilaran a esos muchachos, que pudieran haber cometido algún delito, señores, pero ahí no hubo muertos, no hubo nada. Es decir, no había ni remotamente ninguna razón para que fueran condenados a fusilamiento y sin embargo lo fueron. Y se hizo un show previo y recolectando firmas entre esos encumbrados intelectuales que no es otra cosa que una intención de embarrarlos y amarrarlos más al sistema. Y tuvieron que caer a la trampa por abyectos que son. Porque ni aún en circunstancias tan evidentes fueron capaces de zafarse de esa situación y adquirir una posición digna ante la vida porque la comida del día les vale más que su dignidad. Y eso sucede, señores, eso no es un cuento. Pero meter a todos los que de alguna forma el sistema embarró en algún momento para analizar su fidelidad y cerrarles las puertas de la reivindicación es bien injusto. Yo he visto en estos días estos shows que se han formado, que si este libro que van a publicar y que si este decía y que si el otro y que mira lo que dije en aquel momento. Me parece que eso no es procedente, señores. Yo creo que realmente tenemos que reflexionar un poco sobre lo que decimos y cómo lo que decimos y a veces tener hasta cuidado, ¿no? Porque realmente cuando uno hace un trabajo de ese tipo puede incluso verse su actividad como sospechosa. ¿Por qué a esta hora sacarle trapo sucio de 20, 30 años atrás a determinadas personas en virtud de nadie sabe qué y con qué objetivo? Bueno, pues a veces nos parece que un poco que se está haciendo el trabajo del enemigo, ¿no? Es decir, generando una contradicción que ya debía ser borrada por el bien de Cuba y por el bien de todo en general. Así pues, no quiero acusar a nadie de intenciones, creo que cualquiera puede tener una perreta, una visión descompuesta, una razón de peso quizás, pero más oculta que yo no la pueda ver directamente. Pero esto de ponerse a acusar a todo el mundo de por lo que hizo hace 20, 30, cuando estaban sumergidos en el sistema y cuando aquel sistema era pleno todavía de poder y de ejercer su papel o su fuerza sobre cualquier persona individualmente y desintegrable incluso, me parece no tiene sentido decir lo más razonable y lo que yo estoy tratando de manifestar es que todos esos intelectuales son seres humanos que sometidos a la presión cedieron, que es una bajeza, sí, pero una bajeza a media, que es una falta, incluso no siempre una bajeza, porque realmente las posiciones intelectuales son tan perfectas que permiten ocultar la realidad y una enorme cantidad de esos intelectuales no eran más que analfabetos políticos realmente en el momento que escribieron todas esas cosas y 20, 30 años después viendo las cosas de otra forma pudieron haber madurado legítimamente, si no vamos a decir hipócritamente o oportunistamente sino legítimamente haber visto la vida en otro ángulo y haber entendido lo que no entendían en aquel entonces. Así puedes caerle arriba a una gente por lo que hizo hace 30 años me parece más que injusto, sinceramente me parece bochornoso. En otros capítulos pues seguiremos con esto del intelectual de edad porque vuelvo y repito no quiero focalizar sobre estos sucesos ni sobre determinadas figuras específicas sino sobre el todo la intelectualidad que es lo realmente importante y ya nos cuenta de sus limitaciones y su papel real en la sociedad. Pero como digo en otros capítulos seguiremos porque ya no no